¿Qué sigue ahora con las objeciones presidenciales para la paz? El secretario general del Senado, Gregorio Elhash Pacheco, explicó el paso que sigue ahora en la Corte Constitucional. De enviarlo otra vez es acatando el auto que ellos produjeron hace unos días, que ordenan allí que se les devuelva ya cuando se haga el trámite correspondiente a la legislación de Fast Track. Y ellos allá en su sabiduría y en el tiempo que consideren decidirán y nos dirán qué paso sigue. Que podría ser pasarlo a la presidencia de la República para sanción o podría ser alguno otro que ellos consideren.